Hola, soy Manuela Bellez y vengo a presentaros mi talento oculto. ¿Adivinais cuáles? ¿Contar chistes? ¿Hablas siete idiomas? ¿Tocar el ukelele? ¿Ukelele no? Guitalele. Fui a una tienda de música a comprarme una cuerda de mi guitarra que se me había roto y el chico de la tienda me habló del Guitalele, que no me pude resistir. Las canciones que suelo cantar, pues, no son de otros grupos, son mías, que las compongo yo. Déjame entrar en tu alma, ocupar tus espacios. Déjame abrirte la mía, aunque sea despacio. Déjame un hueco en tu cama, cogerte la mano. Déjame estar a tu lado sintiendo tu abrazo. Y si no tenemos tiempo y buscamos cosas distintas. Y si el tiempo vuela y se pasa, nos pasa la vida. Déjame, aunque sea solo un instante de cosas bonitas. Bailemos sin miedo, bailemos sin miedo. Bailemos con ilusión. Bailemos la noche, bailemos el corazón. Bueno, pues este es mi talento oculto. Espero que os haya gustado. Un beso muy fuerte para Ogre. 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 Un beso muy fuerte para Ogre.